A las fans en general que día a día me dicen, dile a Mario, mando un saludo, esto es, es un ocupado, le digo, pero yo les mando siempre un saludo por medio de su whatsapp y todo, ¿qué le dices tú a las fans? Hombres y mujeres. Pues realmente estamos aquí por ellos, por los fanáticos, porque sin ellos realmente no seríamos nadie, si es que todo el cariño y el respeto y el agradecimiento para nuestros fanáticos que están por ahí todos los días apoyándonos, escuchando nuestra música, haciendo bonitos comentarios, así es que muchas gracias a todos los fans de parte de nuestro servidor Mario Pintero y todos los compañeros de los tucanes de Tijuana que sin duda, les repito, por ellos, por Dios y por ellos que estamos aquí, siempre orgullosos de lo que hacemos y orgullosos de nuestro público que son los number one. Mario, te dejan tus manos. Gracias mi Charlie, muchas bendiciones. Tu amistad, siempre. Ya sabes, siempre. Mi respeto. Ya dijo, bendiciones mi Charlie. Adrián también. Saludos. Saludos. Gracias Adrián. Con ti. A las fans en general que día a día me dicen, dile a Mario, mando un saludo, esto, es un ocupado, le digo, pero yo les mando siempre un saludo por medio de su whatsapp y todo. ¿Qué le dices tú a las fans? Hombres y mujeres. Pues realmente estamos aquí por ellos, por los fanáticos, porque sin ellos realmente no seríamos nadie, si es que todo el cariño y el respeto y el agradecimiento para nuestros fanáticos que están por ahí todos los días apoyándonos, estamos escuchando nuestra música, haciendo bonitos comentarios, así es que muchas gracias a todos los fans de parte de nuestro servidor Mario Pintero y todos los compañeros de los tucanes de Tijuana que sin duda, les repito, por ellos, por Dios y por ellos que estamos aquí, siempre orgullosos de lo que hacemos y orgullosos de nuestro público que son los number one. Mario, te dejamos tu mano. Gracias mi Charlie, muchas bendiciones. Tu, tu amistad, siempre. Gracias, siempre. Mi respeto. Ya dijo, bendiciones mi Charlie. Adrián también. Saludos. Gracias Adrián. Con ti. A la fans en general, que día a día me dicen, dile a Mario, mando un saludo, esto, es un ocupado, le digo, pero yo les mando siempre un saludo. No, yo sé. Por medio de su WhatsApp y todo. Claro. ¿Qué le dices tú a la fans? Hombres y mujeres. Pues realmente estamos aquí por ellos, por los fanáticos, porque sin ellos realmente no seríamos nadie, si es que todo el cariño y el respeto y el agradecimiento para nuestros fanáticos que están por ahí todos los días apoyándonos, escuchando nuestra música, haciendo bonitos comentarios. Así es que muchas gracias a todos los fans de parte de nuestro servidor, Mario Pintero y a todos los compañeros de los tucanes de Tijuana, que sin duda, les repito, por ellos, por Dios y por ellos que estamos aquí, siempre orgullosos de lo que hacemos y orgullosos de nuestro público, que son los number one. Mario, déjame tu mano. Gracias mi Charlie. Muchas bendiciones. Tu amistad, siempre. Gracias, siempre. Mi respeto. Ya dijo, bendiciones mi Charlie. A Adrián también. Gracias, Adrián. Con ti.